El futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la vacina esperanza Somos la nueva seguridad El futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la vacina esperanza Dame la mano Vamos todos a sonar Por la paz Dame la mano Vamos todos a sonar Por la paz Somos la nueva semilla El futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la vacina esperanza Somos la nueva semilla El futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la vacina esperanza Dame la mano Vamos todos a sonar Por la paz Dame la mano Vamos todos a sonar Por la paz Duos siguen las 5 de la vida 공 salen Un 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 salen Gracias.